Hoy todo, a veces y nada Esa cara, no me gusta enojada Y yo, que no puedo moverme Cuando hablas de lo que amas De la luna o de que somos pequeños Me prometí que a ti yo no te pierdo Me da miedo pensar que no me esperarás Eres tanto que aún no sé cómo te voy a guardar Tú eres mi mate Me tienes fuera de órbita, mi baby Estamos en peligro y no me importa nada Voy en caída libre y no me importa nada Tú eres mi mate Me tienes fuera de órbita, mi baby Estamos en peligro y no me importa nada Voy en caída libre y no me importa nada Ya fuimos al mar Y eso sin dudar Es una señal que aquí no vamos despacio Tú y yo no vamos despacio Tú y yo no vamos despacio Como satélite en el espacio No tenemos que dar explicaciones Si escuchan todas las conversaciones Ya fuimos al mar Y eso sin dudar Es una señal que aquí no vamos despacio Tú y yo no vamos despacio Tú eres mi mate Me tienes fuera de órbita, mi baby Estamos en peligro y no me importa nada Voy en caída libre y no me importa nada Tú eres mi mate Me tienes fuera de órbita, mi baby Estamos en peligro y no me importa nada Voy en caída libre y no me importa nada Tú eres mi카락 Me tienes fuera de órbita, mi baby Mi choc, están en peligro y no me importa nada Voy en caída libre y no me importa nada Tú eres mi beloved Me tienes fuera de órbita, mi baby Mi choc, están en peligro y no me importa nada Voy en caída libre y no me importa nada A ver, a ver, a ver Y en un choc, a ver A ver, a ver